Música Voy de campo a mi valle Donde reina nuestra hermandad Hay sus ríos y montañas Que florecen por la paz Valle del Quip Valle del Quip Bendito valle de luz Donde el pastor Y lleno de ilusión Con su amor Me cantó Bendito valle de luz Donde el pastor Y lleno de ilusión Con su amor Me cantó Música Hoy florecen Hay anuncas Y mañana Amor habrá Toda hermosa Y prodigiosa De esperanzas Al despertar Valle del Quip Valle del Quip Bendito valle de luz Donde el pastor Y lleno de ilusión Con su amor Me cantó Bendito valle de luz Donde el pastor Y lleno de ilusión Con su amor Me cantó Valle del Quip 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 Valle del Quip